Ahí va Charlo Esas me no pierdas normal Y lo que están haciendo siempre cabotar Pues ya se quedó sin boca ni arroz Y al novio lo agarraron Y hay mucho más miedo Si bien nos está golpeando todo el tiempo Nos vuelve muy bien a golpear Nos sigue pegando abajo Ya estaba en un club No había casinos La puerta de salida tiene un férulito azul Él se desmayó delante de mí No fueron las pastillas Fueron los hombres de gris y bien Están locando todo el tiempo Nos vuelve, vuelve a golpear Nos sigue pegando abajo La 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 Ra, 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 ra Ma, 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 destruyéndome Se es como una luz apagándose Desde el piso nos pude ver genomos de placer alejándose Y bien no están golpeando todo el tiempo Les vuelven, vuelven a golpear No sugerente de la vida